Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Sunset Por Pai, viajarán juntos basados en el libro. Non-Lin continuaba suplicando con un leve puchero, pero solo un beso. So Rigen bajó la cabeza hasta que las puntas de sus narices se encontraron entre sí. El cálido aliento de ambos que armonizaban el ambiente comenzó a intensificarse, tan pronto como los labios del gran hombre se posaron firmemente sobre los labios de color rosa ligero, ¿puedo tener más que un beso? dijo una voz profunda, mientras movía su mano para tocar la cintura de la pequeña persona. Pero antes de que So Rigen recibiera una respuesta, un golpe en la puerta de la oficina interrumpió primero. Preso del pánico, Salín levantó la mano para empujar el atrevido cuerpo del gran hombre y se apresuró a acomodarse derecho en el respaldo de la silla. En cuanto al gran hombre, simplemente se retiró lamentándose de los buenos ánimos que había estado a punto de recibir, pero lamentablemente hubo una interrupción del diablo que interfirió en su felicidad. Adelante, dijo So Rigen con voz profunda, mientras se volvía a sentarse, su posición para continuar mirando y leer los documentos que tenía que revisar. Al menos si me hubiera animado a algo más para firmar estos documentos. ¿Terminaste, jefe? La puerta de la oficina se abrió y la hermosa secretaria entró y se quedó quieta, extendiendo la mano frente al presidente, esperando a que éste le devolviera los documentos entregados anteriormente. ¿Dónde es la cita con Kun Jin Yang mañana? Preguntó So Rigen mientras entregaba los documentos. Debes volar para encontrarte con él en Hong Kong. ¿Ya preparaste todos los documentos? Todo está bien, jefe. Mañana el vuelo es a las 6 de la mañana, pero el vuelo de regreso aún no lo he reservado porque pensé que el jefe elegiría quedarse unos días más como de costumbre. ¿Querrá quedarse otros días más? La joven secretaria Heine sonrió sinceramente, pero fue reprendida por los ojos agudos de su jefe. Cuando observó que el ambiente se estaba poniendo oscuro de inmediato, ella se excusó y apresuradamente salió de la habitación. Mañana solo tengo que firmar un contrato. No me quedaré más tiempo. Volveré para la noche, ¿sí? Salin miraba aturdido a la persona frente a él. El presidente iba a firmar un contrato al extranjero y eso, ¿qué tenía que ver con él? Quiero... Toc, toc. Volvieron a sonar golpes en la puerta de la oficina. Soon Regen estaba a punto de invitar al pequeño hombrecito para ir a Hong Kong con él. Pero nuevamente interrumpieron golpeando la puerta de su oficina. Los internos convocados por el jefe han llegado. Heine abrió la puerta y mostró su rostro para informar a su jefe. Dejándolos entrar, un rostro afilado sintió el modo de autorizar que entraran. La puerta de la oficina se abrió lo justo para dejar pasar a los dos mejores amigos de Salin, los cuales se sentaron inmediatamente a su lado, pero se quedaron mirando su blanco rostro que ahora estaba sudoroso. ¿O nos llamó aquí porque le levanté el dedo medio así? El rostro de Jota paledeció casi de inmediato, sin atreverse siquiera a levantar la cabeza para mirar al presidente, que le enviaba una mirada aguda a los tres. ¿Vas a continuar tenso por mucho tiempo? Dijo Soon Regen rompiendo el silencio. Bueno, no fue mi intención, respondió Jota. ¿No intencionalmente? Bueno, él casi nos atropella. En ese momento yo estaba furioso. Jota comenzó a sentir que estaba a punto de decir algo mal, entonces decidió cerrar rápidamente la boca. ¿Entonces me levantaste el dedo medio así? Lo lamento. Los tres rápidamente levantaron la mano en señal de respeto, y se disculparon con el presidente, temiendo de hacerlo enojar aún más, y los enviaron de regreso a la universidad.